Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, aquí estamos en este maravilloso juego llamado Class Royale Madre mía que tengo aquí, amigo, no sé que es esto, creo que cuestan 50 monedas, ¿no? Bueno, sí, sí he jugado algo el Class Royale, no tenía planeado traerlo al canal, pero como me lo pidieron Por ahí Alejandro, nuevos Royales, no me interesa, por aquí no le he visto mucho, madre mía con que mi Wi-Fi me funcione perfectamente Donar, no sé para qué es esto, pero le damos donar, y amigo me dan monedas, vale, perfecto Como pueden ver estoy en la mierda, pero bueno, aquí que es Ah, aquí es para subirlos de nivel, ¿verdad? Vale, tenemos cofre aquí, vale, vamos a abrir un cofre Vale, monedas, bien Tenemos Baja Bien Y bien, vale Perfecto, por acá tenemos más cofres, este ya le había yo puesto para que se abriera, ¿eh? Pero no se abrió Tres horas, vale, abrir Abrimos un cofre de plata, me imagino, son silver Vale, ese muñeco se sube de nivel, ese güey también Vale Perfecto Güey, no ya habíamos abierto ese, pero bueno Ahí bien, bien Vale, madres, eso está bien, eso está bien Vale, perfecto Y abrimos este que, no sé qué cojones es Pero Vale, perfecto Perfecto Ese güey sigue subiendo de nivel Eh, o claro, la casita, la casita sube de nivel Vale, esa bola sube de nivel Me imagino que va a costar más o de Ay, Dios De monedas, vale Esas también suben de nivel El gordo también sube de nivel Y el wifi Y tenemos una nueva Vale, tengo una nueva Perfecto My boys Uh, baby Jejeje Vale, lo que sí que es cierto Que esto sí lo voy a subir de nivel Vale, arriba Nivel 3 Vale, y la casita Con 50 monedas Vale Subemos de nivel La casita sí, sí me gusta Porque me ayuda mucho Este güey también día a nivel 4 Con 150 Madre mía, madre mía Vale Pues nada Me acabo de picar la nariz Pero no pasa nada Voy a probar a esa A ver qué hace Lo voy a quitar por Por este güey A ver Usar Por este No lo he probado No sé qué onda Así que Vamos a una batalla A ver qué show Esto no me interesa Vale Vamos a una batalla 10 coronas Para abrir un cofre Así que Aquí para subir de arena Me imagino que tengo que subir de nivel Y no sé O sea Soy Me imagino que este debe ser el nivel No, nivel 3 Sí Vale Vamos a darle Vamos a ver qué tal Se nos da la primera batalla Antes que nada Quiero mandar un saludo Para Johnstan Resendiz Y así ¿Por qué hablo así? Pues porque yo quiero hermanos Me hace más fácil destruir esta parte De aquí De este lado Que destruir Toda la demás Así que En lo que esos hombres Se encargan Vamos a seguir Metiendo Y vamos a dejar Y vamos a dejar que se llene Vale Perfecto De este lado Este tipo no me está lanzando nada Acabamos de ganar esa Así que van Las calaquitas están chingonas Porque destruyen Bien Vale Tenemos a esta La voy a probar A ver qué hace Vale Ganamos Es que Es que ganamos Mira que la brujita esa No va a ser Ah amigo Lanza como 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 jamejas Vale Ganamos la primera batalla Chicos Eh Perfecto Y otro Otro cofre Vale Me parece bien Tres Madre mía Madre mía Arena 2 Hombre Subimos a nivel Arena 2 Vale Perfecto Por aquí Eh Reclamo Vale Perfecto Madre mía Vale Otra batalla más Esta vez En Arena 2 Voy a ver Si puedo hacerlo Así que Aquí tengo Otras tres Tres de que tú No me digas Que Que me dieron Nuevos Si una polla Que me van a dar Nuevos Vale Vamos Siguiente batalla En Arena 2 Buscando Encontrado Vale Me está picando un poco Lo que viene a ser La pierna Mira Para no hacerlo Muy largo La batalla Esta vez me voy a ir Por los Por el lado Que izquierdo Si 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 Joder Se acaban de cargar A mis A mis enanitos Joder tú Pero El micrófono Se movió Disculpen Chicos Vale Es momento De sacar A mis Amigas Y Yo creo Que esta batalla Si me la ganan Les dije Hermanas Madre mía Pero ese Wey Me destruyó La casa Osea Es que ya son Nivel Nivel 2 Sabes Estos weys Ya están más cargados Mira Pum Vale Yo creo Que Te voy a destruir Este de aquí Porque si no Me van a cargar Y voy a poner Una casita aquí Para que defienda A ese pendejete Mira ya se lo cargaron Es que ya se lo cargaron Y ya me ganaron Ya no tiene caso Que avienta la casita Es que ese wey solito De un suspiro Se lo Se lo cargan Joder Aquí Que defienda Adios Uri Adios Ve como Se la van a cargar Ve Nada más No 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 Tomar por culo Cabrón 60 segundos Y si no Le destruyo Una El me gana Pero No Mira ya nada más Por respeto Te voy a atacar Tomala wey Pues nada chicos Ya ni para hacer nada Porque o sea Nos ganan Por tiempo Pero nos ganó Joder Tú Y no gané Ni una pinche batalla Sabes que Me voy a Me voy a la arena Uno De momento Ah que ya no la puedo repetir Si 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 Se puede Si Se puede Vale No loco Ya no puedo repetir Arenas Vete a la polla A ver Es que si Voy Es nivel 3 Y este Es nivel 4 Lo vamos a usar Con esta Y Actualizamos A este Vale Perfecto Genial Y subimos de nivel Perfect Perfect Genial Vale Ahora si Vamos a intentar Ganar otra batalla Bond pit Bond pit Vamos A atacar De este lado Vale Lanzamos más artillería Es que estos güeyes Ya están más De De currados Tú Vale Ese güey lo acabamos De subir de nivel Pero vean Como se los cargan En poco tiempo Madre mía Ese güey Me acaba de lanzar Un Barril Y de ese barril Salió Estamos en la mierda Güey Yo no creo ganar aquí Vean 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 como le están bajando Vean como le están bajando Vaya riesgo de video Vámonos Vámonos Joder Me los quitaron En poco tiempo Vete a cagar un año Vale Vale Soy un noob En el class Royale Royale Vale Voy a dejar que suba El máximo Es 10 Y le voy a aventar Es que no tengo bombas Mira Tú atacas por la derecha Yo te taco por la izquierda Pinche güey Atácame 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 Lo bueno que ya acabaste Estos estas Es nivel 1 Ni modo que no se lo cargue rápido Vale Me acabo de cargar Lo que viene a ser El de él Pero Vale vale Le gano Le gano Si si Le gano Le gano Hasta luego Ese güey Me ganó Una Vale Le ganamos Y tenemos Un cofre Genial Un cofre Que es este Me imagino What Con 48 monedas Digo Gemas Madre mía Las gasté Pero soy Mazo de listo Tú Vale Ese güey Sigue subiendo De nivel Hombre De que es eso Vale Me están saliendo Buenos Nuevos personajes Que no se quienes son Vean aquí Me dan otro cofre Que bueno Que bueno Tres gemas Ese es nuevo Verdad Si Ese es nuevo Vale Y ese güey Madre mía Y Bueno 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 Perfecto Mi hermano Yo digo que Aquí puedo escoger Nuevos Vale Mira como aquí Puedo escoger Nuevos Y mi wifi Me está fallando Voy a quitar A esta No Joder Joder Espérate ¿Cuál es el nuevo Que me dieron? Este es el nuevo Usar Por esta Y Y Voy a quitar Esto Usar Por esta Ahora voy a intentar Subirlos de nivel Para ver que hacen chicos Vale Y A ti A ti A ti Ya sabemos que haces Te voy a dejar ahí Vale Por aquí Me gustaría que me subieran De nivel a este Este también Por 150 Joder Es que vean Este ya es nivel 4 Nivel 4 Estos de acá Son nivel 3 3 2 Y 1 O sea Los niveles más altos Son los de arriba Vale Disponible en 500N ¿Qué son 500N? Chicos Ustedes que juegan eso Yo la verdad No lo entiendo Si me lo pueden dejar En los comentarios Vamos a echar una última Batalla Pero voy a agarrar Esto Para ver que hacen Y El internet El internet Vale Es que si me está fallando Un poquito chicos Lo que viene a ser La conexión Vale Vamos Última batalla Que llevamos casi 14 Grabando Así que vamos a lanzar A mis grandes amigos Por aquí Por aquí Y no sé que haga esto Pero lo voy a poner aquí Y por aquí Le voy a lanzar Todo lo que tengo Todo lo que tengo Las flechitas Vale Mira 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 Ármalos No rápidamente Madre Lo acaban de destruir Joder Mira Aquí me está Wey Me va a ganar Este pinche dragoncito Como me cae Gordésimo Man La mano La mano La mano Wey No hizo nada La mano Ale Me acaba de ganar No pasa nada No pasa nada Atácalo Atácalo Vale 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 Se lo cargan Eso me parece Muy perfecto Vale Mira 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 Wey Es que No puedo llegar O sea Jódete tú Vean la que viene ahí Me ganaron Me ganaron Me ganaron No 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 Nada Me ganaron Vámonos Pues nada chicos Me ganaron Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden Comentar Y darle like Si quieren más Clash Royale La meta son 5 likes 5 likes Para subir Otro capítulo más Más bien Otro video más De este Juego Que se llama Clash Royale Que después de un tiempo Te envicias Así que primero Tengo que dejar Que pasen estas 2 horas Para abrir los cofres Y nada chicos Comenten Compartan Y suscríbanse Yo creo que La mejor que tenemos Es esta de aquí Así que nada Comenten Compartan Y suscríbanse Yo soy su amigo Uri Y Nos vemos Ah por cierto Gracias a Alejandro Por decir que Subamos variedad Al canal Nos recomendó Este video Este juego Perdón Es que nada Saludos Alejandro Y saludos Para el chico Que le mandé saludos Hace rato Que ahora mismo Se me ha olvidado Su nombre Porque está medio Rarito Compi Pero saludos Gracias Y Siganme en mis redes sociales Que las tienen Abajo en la descripción Del video En la facebook La página O si quieren estar Más en contacto Conmigo En el facebook Personal Todo está en descripción Del video En twitter Pueden agregar En play 4 Para los que tengan Play 4 Y nada chicos Ahora si que se me despido Yo soy su amigo Uri Y nos vemos En el siguiente Más bien Espera en el siguiente Video